Yo vivo como a tres cuadras de mi casa, hay una tortillería, una tienda, yo no... Yo todo el día echo vueltas de mi casa a esos lugares y yo les apercibo a los policías de que por qué razón, por favor, no atiendan otro tipo de circunstancias, como de que tiran basura, como de que la gente se debe cosas que no debe, y es una cosa más importante para mí como ciudadano, y no al hecho de que estén como, como mi papá decía, caballo de verdulero, nada más atendiendo a lo del cinto. Entonces les pido por favor que les apercibo a los policías que tengan en su cabeza otras cosas más, que también son importantes y no nada más lo del famoso cinto, por favor. Sí, eso, para cuidarnos y proteger. Oye, los medios altos, el teléfono y el cinto, son tres cuestiones que es lo único que hay en la policía municipal, lo demás les importa poquito. ¿Lo multaron? Pues la verdad me quiso multar, pero como soy ciudadano que no de sus derechos, le dije que no estaba de acuerdo y pasó a retirarse. Pero tuve que convencerlo de la manera que yo sé hacerlo, decirle que la verdad no procede, y que por favor no me esté molestando, cosa que, bueno, que entendió. Porque él sabe que tengo la razón. Por esa razón. De baja post. De baja post.